La primera obra, que en forma bastante valiente y también arriesgada, habló de tortura y de detenidos ejercicios durante la dictadura. La humanidad, sufre la humanidad y visoriza lo que está pasando y lo escribe. Un grado de locura ahí también, una pasión terrible por el teatro. Un autor, un actor que trabajaba con la clase obrera. Y se mantenía en esa línea, en escribir sobre los obreros, sobre los campesinos, sobre los ferroviarios. Muy breve, muy breve. Cuando una me la quiere, quiere. Y cuando no quiere, no quiere. Eso se lo dijo Juan Vera, pobre y cerro doles, en una estación de tren, en Londres. El teatro El Riel en dictadura fue un teatro activo, valiente. Entonces era un teatro subversivo, de verdad subversivo. Y eran los gritos de la rabia. Siempre estábamos como en tomas de terreno o en tomas de fábrica. Lo estético era un medio, era una excusa para la generación de conciencia de un público. Tiempos de los noventas no fueron fáciles. Y creo que nosotros seguimos resistiendo. Cuando uno se mete al Riel, se mete a toda. Porque para graficar al Juan, cada texto que él decía era poesía. No tengo mucho que dejar, solo un teatro llamado El Riel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!